Vámonos para el campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que tal navidades si es verdad, yo no me las voy a perder Lelolay, lelolay, lelolay En ton y con los hogares ya se ve mucha algarabilla Todo el mundo se prepara a celebrar los alegres días Vaya ensillándola llego a mi compay, que nos vamos ya Prepárese la parranda, que se acerca la navidad Vámonos para el campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que tal navidades si es verdad, yo no me las voy a perder Lelolay, lelolay, lelolay Empújese el primer trago mi compay, póngase sabroso Que estas navidades si es verdad, yo no me las gozo Donde quiera que me inviten, allí estoy como un presentao Bebiendo ron de cachete y velando el lechón asado Vámonos para el campo mi compay, pero enseguidita vámonos Que tal navidades si es verdad, yo no me las voy a perder Lelolay, lelolay, lelolay Yo quiero pasar la fiesta, mi compay, en mi terruñito Subiendo y bajando cuestas, pero bien y bien borrachito Quiero bailar como un trompo y gozar con mis amistades Porque no hay cosa más linda, mi compay, que las navidades Vamos pa'l campo mi compay Eh, pero que vamos pa'l campo, vamos pa'l campo mi compay Vamos pa'l campo mi compay Ya se sienten las frisas navideñas en mi patria borriqueña Vamos pa'l campo mi compay Saca el pastel de también lechón, que subiendo la loma viene un trullón compay Saca el pastel de también lechón, que subiendo la loma viene un trullón compay Saca el pastel de también lechón, que subiendo la loma viene un trullón compay Vamos pa'l campo mi compay Vamos pa'l campo mi compay Como se gozan las navidades, con toditas mis amistades Vamos pa'l campo mi compay Como se gozan los cantos, de milicia del encanto Vamos pa'l campo mi compay Vamos pa'l campo mi compay A celebrar navidad Vamos pa'l campo mi compay Gracias por ver el video.